Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena, tienta a la jugada Que yo quiero un contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte conmigo, follow me, doy life for me Yo estoy padigado, tú estás olí, mándame tú y mueve los cabezos Seguí al ritmo de estricto, conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, en el cielo, unos dos, que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión, tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión Todo lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo